La producción de carne de res está garantizada para el consumo nacional y también para las exportaciones. El mercado interno siempre ha estado garantizado. Una prueba muy práctica de eso es cuando entre 2019 y 2020 se triplicó la carne a China, el precio se mantuvo estable, tanto en gancho, tanto en precio vivo. Eso demuestra el potencial que tiene la ganadería de Bolivia que está creciendo en 3% y la población humana crece al 1.4%, o sea, el acto bovino crece el doble en tasa de crecimiento que la población humana. O sea, tenemos cerca de una cabeza por habitante, 0.9 para ser más exactos. Tenemos 5 millones de cabezas en Santa Cruz y 11.5 en Bolivia. O sea, los hechos reales están garantizados. Es más, estimamos, estimaciones propias de la federación, tenemos para exportar alrededor de 75.000 toneladas de carne de forma mediata en caso de que se liberen los cupos de exportación. Mientras tanto, en conversaciones que se tienen con las autoridades de nivel gubernativo nacional, es de que se va a llegar alrededor del 2024 de 35.000 toneladas de carne. El 2022, por el envío de carne al exterior, ingresaron al país alrededor de 120 millones de dólares. Por ejemplo, el 2022 se ingresaron alrededor de 120 millones de dólares, divisas que entran casi en su totalidad aquí a Bolivia. Se estima superar la cifra, llegar alrededor de los 130 millones el 2023. Esas son las divisas que aporta el sector ganadero y solamente por exportación de carne. Después, se tiene otro monto de divisas que entra por exportación de leche en polvo y fluida y también por aspectos de exportación de cuero y manufacturas de cuero. Todo eso hace un importante aporte del sector ganadero que viene desarrollando y ofertando proteínas rojas. Y como ustedes han podido percibir, el precio es estable en los mercados. Es el precio más estable, podríamos decir, con relación a otros productos. Se estima que hasta mediados del 2024 se pueda concretar un acuerdo de exportación a Chile. En lo que se está viendo la autorización para exportar carne a Chile, puntualmente a Chile. Siempre, no solo con Chile, con todos los países que tienen interés, vienen a nuestro país, expresan su forma de interés. Luego, los organismos sanitarios se ponen a trabajar en elaborar un protocolo sanitario. O sea, cómo se cría el ganado, cómo se alimenta, el sistema de manejo, visitan los predios, visitan los mataderos autorizados para exportar. Se hace una evaluación y en base a esa evaluación es que se llega a un acuerdo. Estimamos que en este semestre del 2024 se va a llegar a llegar a llegar a buen puerto, es decir, ya a concretar el documento final. Y se está elaborando un plan sanitario privado para la vigilancia epidemiológica de la fiebre aftosa. Y estamos elaborando un documento, más que un documento, es un plan sanitario privado de la federación para poder articular con los niveles gubernativos departamental, municipal y nacional y poder actuar conjuntamente en la vigilancia epidemiológica, principalmente de fiebre aftosa y otras enfermedades. Estamos en proceso de construcción de ese plan sanitario privado departamental y que se ha articulado con las entidades públicas. Una de las estrategias más importantes en sanidad es la vigilancia. O sea, siempre esperamos prevenir que estar actuando en los brotes. Y eso implica tener una estructura organizativa a nivel de todas las asociaciones y coordinada, en este caso, por la federación, que a su vez la federación coordina con el SENASAC regional Santa Cruz y con el gobierno departamental, así también como con los municipios. Entonces, ese es un trabajo que nos va a generar sinergias y va a hacer que lleguemos a buen puerto en cuanto a la gestión eficiente de la sanidad del ganado bovino departamental. Gracias. 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 Gracias.